Precisamente en este momento me encuentro con don Genaro González, él es el padre de la pequeña Michelle Dayana. Primero lamentando mucho lo sucedido y solidaridad con usted y con su familia. Yo quiero iniciar preguntándole qué le han dicho las autoridades del presunto responsable. Pues anoche hablando con el fiscal, un fiscal me comentó que ya tenían bastante avanzado, bastante información en él, que ya lo tenían identificado, tanto a él como a los familiares. Y que prontamente le darían catura, que no se pasaría de tres días para darle catura, porque ya tenían un plan candado en toda la ciudad, en las terminales. Y pues yo espero que sea así. O sea, le pido a las autoridades policiales, yo sé que son muy eficientes, yo sé que lo van a lograr y lo van a caturar, porque él tiene que pagar por ese atroz crimen que le hizo a mi hija. Don Genaro, yo quiero invitarlo a que miremos a la Cámara desde Bogotá. También le van a hacer algunas preguntas. Señor Genaro, le habla Alejandra Murgas desde Bogotá. Me sumo a lamentar este hecho tan crítico que están viviendo ustedes con su familia. Y continuamos entonces para conocer y saber si ustedes de pronto conocían o habían visto a este hombre, el señalador responsable de la muerte de su hija, previamente. Pues él era el vigilante de ese taller que queda a cuatro casas donde nosotros vivimos. Pero sí nosotros lo veíamos, pero nunca tratamos con él, porque él era pues nuevo aquí en el barrio, no era fundador del barrio como los demás vecinos. Y pues pasábamos y lo veíamos, pero nunca cruzábamos palabras ni saludos ni nada. Sobre eso también le quería preguntar, don Genaro, porque tal vez hubo alguna alerta en determinado momento. Su hija de pronto le dijo, esta persona me está hablando, me está molestando, no sé, pensando en varias hipótesis. ¿Hubo alguna señal que indicara que este hombre representaba peligro? No, nunca, nunca hubo una señal. O sea, mis hijas nunca me comentaron, pues que él le decía nada. Incluso hasta el momento ayer que mi hija mayor me comentó que él sí la morboseaba. Que cuando ellas salían por la mañana del colegio, él la morboseaba. Incluso ellas se pasaban al otro lado de la calle para que él no la morboseara. Pero fue apenas ayer que ella me comentó eso, cuando ya sucedió todo esto. Tan lamentable. Claro, completamente lamentable, señor Genaro. Ahora, ¿ella acostumbraba a ir a esa tienda? ¿Acostumbraba a transitar esta zona? Sí, claro. Esta era una zona que ya transitaba todos los días. Tanto de día como de noche, salía a la tienda a las ocho, a las nueve. A veces salía a visitar a las amigas, llegaba a las diez. Cuando ya pasaba esa hora, sí, ella me llamaba para que yo la iba y la recogía, cuando ya estaba muy tarde. Pero era una zona que, pues, estábamos confiados. No teníamos confianza porque la mayoría de los vecinos, pues, son conocidos y, pues, son gente de bien. Pero, lastimosamente, el señor, pues, no lo desconocíamos. No teníamos, pues, la confianza con él y era el vigilante de este taller. Y, pues, nunca sospechamos eso. Porque yo, incluso, cuando estaba en la búsqueda de mi hija o cuando no llegaba, yo la llamaba, la llamaba y no me contestaba. Y, pues, la volví a llamar y me apagó en el teléfono. Yo de ahí presentí que le había pasado algo. Comencé a buscarla por aquí por la zona. Incluso le pregunté a él, al asesino de mi hija, le pregunté que si la había visto con la foto. Y él me dijo que no, que no la había visto. Entonces, pues, eso fue lo sucedió esa noche. Yo la busqué toda la noche. Y el otro día amanecí también a buscarla, a revisar las cámaras de los vecinos. Y, pues, todo el punto apuntaba que ella no había pasado de este taller. Las cámaras que llegaban y llegaban que ella no había pasado del taller ni para atrás ni para adelante. Y, pues, lo concentramos a buscarla, a repartir panfletos de ella, fotografías. Y lo concentramos en este pedazo, en esta zona aquí. Y, pues, lastimosamente aquí encontramos los restos de mi hija. Y un dolor muy profundo. Un dolor inmenso. Porque eso es un animal. Lo que le hizo a mi hija, eso no tiene nombre. No. Es una verdadera tragedia, don Genaro, por supuesto. Y no logramos imaginar ese dolor que usted está sintiendo y toda la familia de Michelle. Pero, escuchando más detalles de este horror, de esta tragedia, hay detalles que nos llaman la atención, como lo que usted acaba de decir. Usted habló con ese señalado responsable. Le preguntó, y este hombre tuvo, no sé si el coraje o la despachatez de decirle, no, no la he visto, no sé nada. Sí, claro. Tuvo eso de preguntarle porque yo venía con la foto en el celular mostrando a todos los vecinos porque, como era siete, estaban todos afuera con las velas, bafles, prendidos, la gente, pues, celebrando. Entonces, yo venía mostrándole a todos los que estaban afuera. ¿Han visto a la niña por aquí? ¿Han visto a la niña? No, por aquí no la han visto. Entonces, un señor me dijo, sí, ella pasó, ella pasó para la tienda. Y yo le daba, bueno, entonces, yo me dirigí una vez a la tienda y le pregunté a la paisa, que ella la encargaba de la tienda. Entonces, me dijo, sí, ella estuvo aquí, su hija estuvo aquí, ella compró unas cosas, pero hace media hora salió. Entonces, revisamos las cámaras y, efectivamente, ella salió hacia la casa. Entonces, yo me regreso a la casa otra vez para ver si está en la casa y no está. Entonces, cuando yo, ya veo que no está en la casa y ya entro en el desespero, porque sé que algo le había pasado a mi hija. Y ahí me comienzo a mostrarle a todo el mundo, a todo lo de la cuadra, para que me ayuden a conocerla, a mirar cámara. Y, pues, a eso de las nueve, nueve y algo, llamo al cuadrante, llega el cuadrante, la policía, me pide la información, la informa por los grupos de WhatsApp, ellos, comienzan a patrullar en el barrio y nada. Después, yo me quedé toda la noche, yo la busqué toda la noche, toda la noche la busqué por la orilla del caño, por los matorrales, porque yo presentía que a ella le había pasado algo, porque ella siempre me contestaba el teléfono, ella nunca apagaba el teléfono. Y ya ahí comencé a buscarla toda la noche, no la encontré, amaneció y comencé a hacer la misma rutina, a buscarla. Y, pues, se fueron dando, atando los cabos y todo eso, que más o menos aquí en el taller era donde se sentía sospecha. Y, pues, la sospecha la tenía mi pareja, sentimental tenía la sospecha, porque ella siempre sospechó de ese local. Y, pues, tenía la razón, porque ahí estaban los restos de mi hijo. Hoy este señor se encuentra prófugo de la justicia. Nos mostraba, Valentina, hace unos minutos, algunas inconsistencias con el tema de las cámaras que apuntan justamente a ese taller. Queremos saber qué le han respondido directamente desde el taller, qué le han dicho los dueños del taller también que tenían a ese señor como trabajador allí. Y si pudo verlo ya cuando vuelve usted al taller. Pues sí, aquí habían cinco trabajadores que ellos fueron retenidos por la policía hasta que acabara toda la investigación. Y, pues, nosotros comenzamos a hacerles preguntas a ellos, y ellos evadiendo, 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 evadiendo. Y viendo que ellos ya habían abierto el taller, y ya habían corrido los carros y habían visto sangre. ¿Entiendes? Habían visto sangre allá, y más sin embargo, ellos ocultaban información, ocultaban la información. Cuando mi mujer llama al cuadrante, llega la policía, entonces uno de ellos, el administrador del local, se lleva a la patrulla hacia el fondo del local. Y el asesino de mi hija estaba afuera. Y entonces le comenta todo lo que había pasado, lo que él ha visto, lo que estaba sospechando. A la policía ya entró, pero cuando la policía ya escucha todo eso, que hay sangre, que él tenía los labios mordidos, que tenía arañones en la nuca, que tenía un puño en el ojo, entonces la policía dijo, no, pues, vamos a retenerlo para indagarlo. Pero cuando la policía se regresa, él ya se había escapado en una moto, en la misma moto aquí de la empresa del taller. Y ya, y eso fue lo que todo, ya se jugó a la fuga, y pues ahí ya comenzaron a llegar todas las demás autoridades. Nosotros entramos a revisar mejor, y pues ya vimos más sangre en las paredes. Yo abrí el baño y había mucha agua sangre en el baño, y entonces ya la policía nos sacó para que no éramos a contaminar el espacio. Y ya, y ahí comenzó todo ya, que llegó la Sijín, la Sijín, Dijín, y todo eso, la fiscalía, y ya comenzaron a cordonar el área y pues a buscar las pruebas. Y pues definitivamente ahí mismo, en el mismo local, estaban los restos de mi hija. La parte de mi hija regada por todo, en canecas y en maletas. Pues, don Genaro, le agradecemos principalmente el valor que ha tenido para concedernos esta entrevista y contarnos detalles de una tragedia que luta al país, sin duda alguna. Desde aquí le enviamos nuestro abrazo de solidaridad. No es suficiente, lo entendemos, pero nos unimos principalmente a ese llamado a la justicia para que, bueno, se determine la responsabilidad de este hombre o quien lo sea. Muchas gracias.